Analista político, nos has hecho llegar, Federico, nos has hecho llegar unas encuestas muy interesantes que estuve viendo, que estuve repasando y vamos a pedirle a él, por favor, que ahora nos explique un poco más. Federico González, Néstor Sula, buen día. Buen día, Néstor, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, Federico, hay unas nuevas encuestas que han hecho ustedes, las estuve mirando, son muy amplias, son muy jugosas. Por ejemplo, a ver, puedo decidir yo por dónde empezamos. Estuve viendo aquí la elección de Capital Federal, por ejemplo. Capital Federal, intención de voto a jefe de gobierno porteño. Está Jorge Macri con el 25, le sigue Lustó con el 11 y en total, juntos por el cambio, tienen 46. Y frente de todos, que era en el momento que se hizo la encuesta, que ahora es Unión por la Patria, tiene a Santoro con el 16 y después le sigue Recalde con el 1, bueno, Ophelia Fernández con el 1, el total de Frente de Todos, Unión por la Patria, es del 20%, o sea, le lleva 26 puntos de diferencia juntos por el cambio en Capital Federal. A ver, ¿cómo es esto? Jorge Macri está haciendo, por el momento, está muy bien en las encuestas. Sí, exactamente. Bueno, y eso es así desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos monitoreando el tema Cava desde septiembre del año pasado y vemos que eso es una constante, es decir, primero está claramente Jorge Macri y, bueno, y venimos varios escenarios. Si vamos avanzando en los escenarios, después se va consolidando que Jorge Macri es primero y hay como una especie de triple empate entre los segundos porque están parejos. Lustó, Leandro Santoro y Ramiro Marra. Bueno, lo de Leandro Santoro, bueno, cuando ya lo has mencionado, cuando medimos contra otros posibles dentro de esa interna, bueno, es el único que realmente mide algo. El otro que tenía algún que otro puntito era Matías Lámen, pero igual estaba lejos, pero ahora creo que está en el espacio de Santoro, pero no es candidato. Y, bueno, después Ramiro Marra, que nosotros lo empezamos a medir el año pasado, o sea, digo, más o menos en septiembre, y estaba alrededor de los ocho puntos y, bueno, fue creciendo y, bueno, en algunos escenarios está cerca del 20. Marra es el candidato de Milley, ¿no? Marra es el candidato de Milley, sí. Le gana a Santoro, o sea, que Libertad avanza, viene primero juntos por el cambio, y segundo Libertad avanza en Capital, en frente de todos, o Unión por la Patria, sale tercero. Sí, depende del escenario. Yo diría que es, aparte está el tema del margen de error. Para mí, están parejos, pero puede pasar, es decir, la hipótesis de que en Capital, en Cava, el espacio de Milley sigue segundo y deje afuera del balotage, porque probablemente vaya balotage, porque no siga al 50, junto por el cambio, bueno, hay que tomarla seriamente. Por supuesto, esto está al referéndum de cómo siga la campaña de Milley, que, bueno, a veces parece que arranca con todo y a veces parece que... Después se va a la banquina, claro. Claro, que es una falsa expectativa, una falsa alarma, digamos, así que no sabemos cómo va a pasar con Milley. ¿Cómo están los números en Provincia de Buenos Aires? Primero en candidato a presidente, lo veo acá, que están casi empatados, 17 Bullrich, 15 masa, candidato a presidente en Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Intención de voto en Provincia de Buenos Aires para candidato a presidente. ¿Está bien? ¿Estoy leyendo bien? Sí, 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 está bien. Creo que Milley está bien también, porque eso yo no lo tengo. No, claro, sí, sí, Milley estaba primero ahí. Bueno, ahí se da... Ese fue un momento, cuando nosotros nos hicimos esta encuesta, que fue hace más o menos 15 días, una cosa así, 10, 12, 15 días, era un momento de auge de Milley, porque Milley tiene pequeños ciclos, o microciclos. Microcortes tiene, como el Wi-Fi, tiene microcortes. Sí, y está muy bien esa metáfora, y eso tiene que ver con lo mal que le vaya al gobierno. Nosotros a Milley lo teníamos en 17 puntos, pero muy estable durante mucho tiempo. Pero empezó a oscilar, primero cuando Alberto Fernández dijo que no era candidato, ese día hubo mala noticia con el gobierno, porque al otro día la inflación se llevó al 8,4, después el dólar casi llega a 500, y ahí Milley se fue de 17 a 24. Después se quedó en 24, no evolucionó. Ahora está un poco más abajo, está en 23, por ahí. Así que bueno, pero sí, y después lo que sí... Ahora, pero cuidado con este dato, porque todos juntos por el cambio, sumando en la provincia de Buenos Aires, hablo provincia de Buenos Aires, intención de voto a candidato a presidente. Todos juntos por el cambio suma 28, y el frente de todos, hoy Unión por la Patria, suma 29, porque hay que sumar a Massa con Guado, con Scioli y con Rossi. Entonces suma 29, o sea que en candidato a presidente, casi un empate técnico, pero por poquito el frente de todos le está ganando a Juntos por el cambio. En cambio Milley tiene 24. Sí, sí, eso sí. Estaría tercero, digamos. Es correcto. Las sumaturas, si usamos una ley de lemas, si nosotros aplicáramos una arbitraria ley de lemas, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Ahora estamos en números y en, digamos, niveles de variabilidad, eso es un vicio de la estadística. Yo me dediqué mucho a la estadística. En la estadística están las medidas de lo que se llaman de tendencia central, como el promedio, y después están las medidas de variabilidad, que es cuánto varía un número, cuánto varían, digamos, los datos en relación al promedio. Y acá tenemos, bueno, lo que llamamos, de otra manera, en los mercados lo llaman la volatilidad. Entonces, Milley tiene una volatilidad que está entre los 20 y los 24. Y el frente, más que tener volatilidad, en este momento está teniendo, no encuentro una palabra para que tenga más punch la sentencia, pero está haciendo para abajo, el frente está haciendo para abajo, porque no, nosotros lo medimos en esa época, estaban 25,5. Yo creo que ahora debe haber bajado uno, pues estamos midiendo, uno, un punto y medio, o dos puntos, porque no termina de resolver sus problemas. Entonces, ahora, trasladaremos eso a la provincia. En la provincia, también, respecto de esa encuesta, hay un problema, porque en esa encuesta nosotros medíamos a Guillermo Britos como el candidato de Milley. Sí, bueno, y a Guillermo Britos, que además, te decimos otra pregunta, no está reportada, no lo conoce, era como prácticamente conocimiento nulo. Entonces, el candidato de Milley sacaba, no me acuerdo el número, pero unos 12, 13 puntos, y teníamos un cuádruple empate en el segundo puesto, entre Santilli, Grindetti, Burlando y Guillermo Britos. Y Britos. Exacto. Ahora, ¿qué hay? Está muy parejo, según esta encuesta, dentro de lo que se percibe como candidatos de derecha, está Santilli, 38, Grindetti, 37, no lo de los decimales, Burlando, 37, Britos, 35, Pose, 33. Exacto. En lo que podría ser, junto de cambio, más Libertad Avanza, hay cinco, cabeza a cabeza. Exacto. Y el candidato a gobernador, Kicillof, le gana 27 a 23 a Santilli. Exacto. Ahora, si lo actualizamos, Milley ahí tiene un problema, porque ahora no tiene ese candidato, y además, bueno, no fue prolijo eso. Y no se sabe quién va a ser. Entonces, yo a veces hablo para medir, digo, bueno, ¿quién tienen? Midan a Carolina Píparo, la estamos midiendo, para abajo. Carolina Píparo baja. Y después el otro problema es Burlando, que no tiene, no se sabe si está, si no está, no tiene candidato a presidente. Ayer vi el cierre de las listas, no vi que estuviera su partido, así que ahí está todo muy indefinido. Pero bueno, en el momento de la encuesta teníamos un cuadro de empate, y yo creo que el tema de Burlando es crucial, porque son votos que están ahí a la deriva y no tienen candidato a presidente. Y por otro lado, ahora hay otro problema, otra incertidumbre, que es Esper, porque Esper era candidato, tenía ocho puntos, dijo que era candidato a presidente, se fue a Juntos por el Cambio, pero ahora no está claro si va a ser candidato a presidente o va a ser candidato a gobernador. Entonces, bueno, está muy enredado está ese escenario. Bueno, hablemos entonces. Ahora sí, ya dejamos Capital, dejamos Provincia de Buenos Aires, nos vamos a la Nacional. La candidato a presidente. Acá tengo la encuesta de ustedes, Federico González y asociados. Los tres tercios tienen nombre. Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei. ¿Cómo están los tantos ahí? Es Massa el candidato peronista que más mide. ¿Cómo están estos tres tercios entonces? ¿Y cómo juega la reta en estos tres tercios, por ejemplo? Bullrich, Massa, Milei. ¿Es en ese orden la intención de voto? En ese momento era así. Exactamente. Y vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cómo juega la reta en todo esto? La reta no juega. Digo, va a ser candidato, pero no para nosotros. La interna de Bullrich y la reta está resuelta. Bullrich triplica la intención de voto de la reta. Estoy viendo recién un reporte de ahora y digo triplica y me quedo corto. Es más que triplica. Bullrich está por los 24 puntos y la reta está en 9 más o menos, 10 puntos. ¿Y cómo están Bullrich y Massa? ¿Qué diferencia hay? ¿Entre Bullrich y Massa? Bueno, al momento de esa encuesta, si Massa era el candidato único del espacio, estaba cerca de los 25. Y Bullrich en ese momento creo que estaba en 22 y medio, pero claro, lo que pasa es que en un espacio donde está la reta que medía 7 puntos, si estaba Manes, etcétera. O sea que Bullrich claramente va a ganar esa interna. Ahora, obviamente, después no todo lo que se presentó en una interna sigue ahí, algo se pierde, pero yo creo que en términos relativos Bullrich como candidata del espacio está arriba de Milley. Va a estar arriba de Milley. Suponiendo que todo lo demás se mantiene constante. Claro. ¿Y qué le suman a Massa, por ejemplo, si se encolumnaran detrás de él, Guado de Pedro, Scioli, Rossi? ¿Cuánto le suman a Massa? Si fuera todo unido, digamos, si se sumaran matemáticamente. Es que nosotros ahí hicimos varios escenarios. En uno medimos a cada uno y Massa medía 15 y nosotros no medían prácticamente nada. Pero después hicimos el escenario con cada uno. Uno con Massa, otro con Kicillof, otro con De Pedro y otro con una interna donde participaba Scioli y otros, pero no Massa. Con Massa es la mejor performa porque tenía lo mismo que el espacio, 25. Con Guado de Pedro tenía 15 el frente. Con Kicillof, 18. Y con Scioli en una interna, donde ganaba Scioli, eran 21, 20,8. Y Scioli creo que tenía 11. Así que teníamos eso en ese momento. Ahora, por supuesto, ahí hay muchos rumores. Es una usina de rumores. Todos los días la van cambiando. Entonces es muy difícil decir quién va a ser porque son muchas voluntarias. La respuesta tengo. A ver. Candidato a presidente. La suma de Massa, Kicillof, Scioli, de Pedro, Grabois, Capitanich, Rossi, da 25. La suma del frente de todos. Juntos por el cambio, perdón. Bullrich, Larreta, Manes, Morales, Pichetto, Carrió, da 32. Exacto. Por eso yo decía en esos días, y lo sigo diciendo ahora, es que esto de los tres tercios, en un sentido, no es, está mal, no hay tres tercios porque hay un tercio y dos cuartos. El único que tiene un tercio es por el cambio. Claro, porque Milay tiene 22. En esos tres tercios, Milay tiene 22. Claro, entonces, mi análisis es un cuarto. Exacto. Yo lo que decía, bueno, si lo que se quiere decir con eso es que hay tres que tienen chance, sí, hay tres que tienen chance. Milay ya sabemos que no compite con nadie, o sea, eso ya está en el tercer, en la terna, digamos. Después, Patricia Bullrich va a estar porque le gana por lejos a Larreta. Y bueno, y lo de Massa, yo cuando hice ese artículo decía, bueno, me juego porque es más probable que venga por acá. Ahora, ahora, sinceramente, estoy, no estoy tan convencido de eso porque está muy fuerte el rumor de, bueno, de que puede ser Axel Kicillof el candidato y, bueno, dejar la gobernación y de Pedro ser candidato a gobernador. Esa es una, la otra es que haya una paso y que participe efectivamente Scioli y ahí quizás Massa no participa. Estamos, yo creo que hay momentos que cuando hay demasiada incertidumbre, lo más sensato es decir, la verdad que no sé, puedo conjeturar mucho, pero está muy enredado eso. Ahora, entonces, Federico, lo que aquí queda por resolver, que no es fácil, es la segunda vuelta. ¿Cómo serán las soluciones en la segunda vuelta? Que es hacia donde vamos, ¿no? Ahí está el interrogante, ahora el desafío de ustedes, los encuestadores, los analistas. Bueno, esa, te digo, sinceramente, para mí esa es más fácil. De todas maneras, siempre es el referéndum de cómo termina la primera vuelta, no es lo mismo que, a ver, van dos al balotar, supongamos que van, no sé, Bullrich con Massa. No, pero cuando me refiero a resolver, me refiero a eso, a quiénes van. Bueno, ah, bueno, perfecto. Yo te diría, para mí Bullrich seguro que va. No, no me, no hay nada que me indique que podría ser la tercera. Entonces, para, despejo esa variable. Entonces está entre Milley y el que sea el candidato. Perfecto. Yo creo que está entre Milley y Massa, porque si el candidato no es Massa, el que va es Milley. Así de simple, te la diría. Si es de Pedro... Porque a mí me parece que Milley va a terminar volcando, digamos, por sí mismo. Ah, yo, sí, yo opino lo mismo. Es decir, este análisis es bajo el supuesto de que no pasa nada raro. Pero yo creo que va a pasar... ¿Qué pasa en una segunda vuelta? ¿Qué pasa en una segunda vuelta entre Bullrich y Massa? ¿Qué panorama? Gana Bullrich, gana Bullrich. Gana Bullrich. Pero sí, porque los votantes de Milley son más proclives a Bullrich que a Massa. Y además ahí también, también ahí depende cómo se gana la segunda vuelta. Porque hay veces que se llega a que uno tiene, no sé, 37 y el otro tiene 31. Y bueno, no es lo mismo que sea así o que siguen 37 a 36. Claro, claro. Bueno, Federico González, encuestador, analista político, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas informaciones. Muchas gracias a vos. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.